¿Cómo sería un día si de repente te levantas y la constante de Planck, la de la cuántica, es mucho mayor? Pues pasarían muchas, muchas cosas. Pero cuidado, porque una de ellas, quizás la más importante y práctica, está a punto de ocurrirte. Uno, dos, tres. ¿Qué ha pasado? Es lo que se conoce como el efecto túnel, y es uno de los fenómenos cuánticos más locos. Y ocurre debido a que las partículas no son como bolitas pequeñas, sino como ondas. Una bolita no puede pasar un muro porque rebota contra él. Sin embargo, una onda está en muchos sitios a la vez, y tiene la capacidad de filtrarse. Si la barrera es corta, y no muy alta, podría llegar a atravesarla. Cuando busquemos la partícula, muchas veces estará en el lado izquierdo. Pero después de muchos, muchos intentos, finalmente, se habrá filtrado. Así que con nuestros poderes cuánticos, podríamos pasarnos la vida atravesando paredes. Y también recibiendo golpes.